Señores, acá al interior del mercado municipal, apreciando la actividad comercial, los productos, como podemos apreciar, legumbres, frutas que se exhiben acá. Estamos con el señor comisario, si nos permite, el ingeniero Rolando García, comisario municipal del Cantón Puerto López. Estamos haciendo un recorrido de rutina, viendo cómo está la situación acá en el mercado. Muy buenos días, compañeros. Muchas gracias por esa aceptación, esa invitación que se le ha hecho a usted al medio de comunicación que ustedes representan. Bueno, en el mercado existen variedades de actividades de los comerciantes. Tenemos un patio de comida con excelente gastronomía, un espacio que brinda calidad, eficacia y buena gastronomía por parte de las personas que tienen los comedores. Hemos conversado con los comerciantes, comisario, y vemos también esa calidad humana, o sea, ese detalle también para atender a quienes visitan acá el mercado municipal. También vemos eso, aparte de todo, ¿no? Sí, así es este compañero. Verá, como le indicaba, aquí los comerciantes brindan esa calidad, esa amistad, esa amistad entre comerciantes y compradores, ¿no? Y esto se demuestra la calidez humanitaria que existe aquí en el Cantón Puerto López, ¿no? Comisario, vemos que sin duda lo que ustedes están haciendo, lo que están pidiendo los comerciantes, son parte de las estrategias para dinamizar un poco más el comercio acá. Así es, así es compañero, se está dialogando con los comerciantes ambulantes para que ellos pernoten aquí en el mercado municipal, para que esto se haga, existan más diversidades de actividades, de comercio entre legumbres, carne, pescado, y eso se está dinamizando con la actuación de, en este caso, con la comisaría municipal. Muchas gracias, señor comisario, cualquier otra situación estaremos en contacto. Muchas gracias, ¿no? Vamos con la señora Olinda Polinario. ¿Cómo están esas actividades comerciales, señora Olinda? Muy buenos días. Aquí, dijo Cruz María la Nanina, como todos los días, estamos tratando de sobrellevar la situación aquí dentro del mercado, puesto que las ventas están muy bajas, están bajas, la ciudadanía viene poco, no sabemos si será por falta de dinero, sistema económico, o por las ventas de los ambulantes, que tenemos una... de pronto hacer la invitación a la ciudadanía, los precios están, entiendo, muy acorde a lo que es la adquisición para la ciudadanía. Claro, invitamos a toda la comunidad puertolopense, todos sus alrededores, a todas las personas que vengan a comprar aquí al mercado. Aquí en el mercado tenemos productos de calidad, como usted verá, todo está limpio, alzado, ya no estamos en el lodo, gracias al señor. Productos calificados, cuidados, a buen precio, a buen precio. Tenemos ofertas también, como andan los señores ambulantes, con el producto barato, dicen ellos, pero de mala calidad. En cambio aquí usted verá, puro producto de calidad. Y bien tratado. Bien tratado, sí. Muchas gracias, señorita. Vamos a avanzar hasta acá donde se encuentra el presidente, el presidente de la asociación. Aquí, si nos permite, estamos en esta transmisión. Señor presidente, se nos regalo un minutito, con el permiso acá. A ver, a ver. Primero, este, muy buenos días, señores de la prensa de Puerto López, señores comisarios que los veo presentes, y a ustedes, señores. Bueno, una invitación a toda la ciudadanía de Puerto López, para que vengan al mercado municipal a llevar las compras, los legumbres frescos, de toda clase, frutas, legumbres de la costa y de la sierra. Queremos que las autoridades se pongan pila en el ordenamiento de ese desorden afuera, para que toda la ciudadanía venga acá y vea lo que, el legumbre es bueno y fresco, de arriba, del oriente y de la costa y de la sierra. Para el turismo que llega a Puerto López, ¿dónde se puede adquirir mejor producto? Aquí en el mercado municipal, mejores alimentos de cocina, en los comedores, aquí en el local de comedores del mercado municipal, comida barata, preparada, pescado del mar a la mesa, preparado aquí. Se le invita al turismo y a la ciudadanía de Puerto López y del Ecuador entero. Muchas gracias, don Carmelo. El presidente, señoras y señores, de acá al interior del mercado municipal, acá en compañía del señor comisario Ronaldo García, junto a los comerciantes, tratando de motivar a la ciudadanía para que concurra a adquirir productos frescos y de calidad, y a buen precio, como ellos lo han dicho. Con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Quijito. Gracias.